Tal vez de los discursos que planteaba Horacio, el discurso de la política autónoma y emancipada, y tiene que ver con lo que aconteció en las Naciones Unidas en la semana que pasó. Lo que aconteció en las Naciones Unidas en la semana que pasó, aparte del interesante mapa que se ve en términos del resultado, es también una disputa en términos del lugar donde se discuten las cuestiones. En la intervención de... bueno, este resultado de 124 votos a favor, 41 abstenciones y 11 votos en contra, es un resultado propio de un ámbito que había sido desplazado como ámbito de discusión de estas cuestiones, y estas cuestiones habían sido remitidas, las cuestiones como las que planteó la Argentina, había sido remitidas a otros ámbitos donde opera el voto ponderado, el voto calificado, el voto que tiene que ver con la potencia económica de los países. Particularmente, la intervención de quien representa a los Estados Unidos, dijo que este tema no era un tema demasiado específico y técnico para ser discutido en las Naciones Unidas, y que debía haber sido discutido en el ámbito del FMI. O sea, el argumento con el cual se vota en contra, en realidad, no es un argumento con el cual se difiere en relación a la propuesta, sino que es un argumento que impugna a la actitud argentina de tratar en las Naciones Unidas esta cuestión. Y este es un tema de debate no menor, porque yo creo que lo más importante, más allá de la propuesta que Argentina lleva a las Naciones Unidas, y con la propuesta que Argentina lleva a las Naciones Unidas, que no es un tema menor, que viene siendo tratado en otros ámbitos, como en el ámbito del TIE-20, o en el ámbito financiero internacional, que la reforma de la arquitectura financiera internacional impone una etapa que de algún modo se pare o marche a debilitar la financiación de la economía internacional. La otra cuestión importante y la otra cuestión central es haber planteado la restauración de un ámbito de discusión que había sido desplazado. Y este ámbito de discusión de las Naciones Unidas es precisamente el que permite un resultado con esta contundencia, un resultado en un ámbito que tiene un grado con todo lo que las Naciones Unidas merecen de análisis crítico, de impugnación, etc., ha permitido la visualización de un mundo existente, de un mundo realmente existente, que ha sido sometido a silencio por las formas predominantes de los ámbitos en los que se discute la política y donde se discuten estos temas internacionalmente. Entonces, en esa intervención de los Estados Unidos aparece una impugnación a una actitud soberana de la Argentina que es definir en dónde va a plantear y en qué escenario institucional va a plantear la discusión de las temáticas que afectan a los países que de algún modo no constituyen el centro del mundo sino hoy su periferia y que son víctimas de las políticas de financiarización. Esto me parece una cuestión central a plantear, que de alguna manera es la decisión autónoma de la Argentina en términos de cómo se ha movido el poder central internacional en definir cuáles son los ámbitos en los que las cuestiones se deben discutir. Aparte del resultado, me parece que este es un hecho central. El hecho de que esto se haya discutido en las Naciones Unidas y que esto haya permitido visualizar que los que sostienen la continuidad de la financiarización son brutalmente minoritarios en el ámbito internacional. Esto no hubiera sido posible si el tema hubiera sido discutido en otros foros de carácter diferente. Sin embargo, el tema debe ser discutido en otros foros de carácter diferente porque la batalla esta es una batalla digna de darse en todos esos ámbitos. Pero esta cuestión de la autonomía muy presente, sobre esta cuestión de la autonomía política, de la autonomía frente al poder económico, de las lógicas que tiene el discurso argentino en el ámbito internacional. Y lo digo particularmente, el discurso en el ámbito del kirchnerismo fue fundamentalmente en el periodo de Cristina Fernández de Kirchner porque ella ha decidido tener un papel central y le ha dado mucho valor a esta presencia internacional de Argentina, el acuerdo con Brasil para impulsar la participación de la OIT en el G20. Esta decisión de ir a las Naciones Unidas y cambiarle el lugar de discusión a estos temas que habían sido remitidos al ámbito de las potencias hegemónicas impone resultados por consenso y no se permite la aparición de diferencias, heterogeneidades que se expresen en los documentos finales. Esta cuestión de las Naciones Unidas, para mí hay que rescatarla desde este punto de vista y mirar la necesidad de las intervenciones. Y también mirar las votaciones. Y no solamente el resultado en términos de los números. Los países europeos en general se abstuvieron. ¿Quiénes votaron con Estados Unidos en contra de la Argentina? Bueno, algunos países chicos, pero votaron. Los de los países centrales. Estados Unidos, Inglaterra, Alemania y Japón. Y Japón, si Canadá también, pero... Y Japón, que son los países que emiten las monedas que se comportan como divisas en el mercado internacional. Quiere decir que allí hay un comportamiento definido en términos de quiénes fueron, desde el punto de vista de quiénes fueron los que sostuvieron la alianza con los Estados Unidos en este voto que se manifestó. Es interesante ver el mapa de las votaciones. Es, de alguna manera, haber recuperado la posibilidad de exteriorizar la política, de exteriorizar quiénes son cada uno en las votaciones, de la existencia de diferencias y de poner negro contra blanco. Esto permite la Asamblea General de las Naciones Unidas, cosas que no permiten los otros ámbitos donde la referencia estadounidense respecto de la impugnación a la actitud argentina quería discutir esta temática. Y la quiero ahora asociar al ámbito nacional. En el ámbito nacional, la discusión alrededor de la continuidad de cómo el proyecto puede desplegarse hacia adelante es una discusión que adopta distintos matices. Pero si hay un signo que hace a la idea de que es continuidad y que no es continuidad, es justamente la lógica de la autonomía política de la decisión del gobierno en relación a los poderes fásticos, en relación a lo que se llaman las corporaciones y lo que también se puede llamar el poder económico real, las fuerzas vivas y otras dimensiones. Entonces, cuando uno piensa en el futuro, los discursos que llaman a la conciliación, al compromiso programático con los sectores vinculados al poder permanente de la Argentina, a la recuperación, a la pacificación con el establishment, a generar políticas amigables en términos de fundar una nueva plétora de inversiones de cualquier tipo en la Argentina sobre la base de aplicar políticas a las cuales las fuerzas empresariales de cualquier origen le darían crédito porque Argentina sería un lugar de fabulosos negocios. El político que centra el discurso, los políticos que centran el discurso en este tipo de referencias, claramente no son un crédito, ni mucho menos en términos de la continuidad del proyecto. La continuidad del proyecto tiene que recoger un discurso que necesariamente afirme esta autonomía del poder político respecto de los poderes fácticos en el marco de la economía muy concentrada que tenemos en la Argentina y no solamente en la economía muy concentrada. Aspectos que tienen que ver con las cuestiones institucionales. Aquí alguien mencionó la nota de Zayate en Página 12 que es muy ilustrativa al respecto del tema de las organizaciones corporativas empresarias. Esa lógica del poder político, esa lógica del poder político autónomo hoy está expresada en esta política internacional, en la ley de abastecimiento y en el sentido de introducir lógicas extramercantiles para los problemas que son de índice social y político. No hay posibilidad de controlar, de hacer una política de redistribución del ingreso controlada si no están estos márgenes de intervención democrática del Estado para tener la posibilidad de democratizar la economía. No hay esa lógica, no hay distribución del ingreso si no hay democratización de la economía. Democratización de la economía no es solamente un problema distributivo de orden económico o pecuniario. Democratización de la economía implica también que la economía sea una cosa pública en donde el poder público puede intervenir en términos de observar, fijar márgenes de ganancia, fijar precios, adoptar criterios distributivos, etc. Sin esto es una lógica liberal en donde todo el económico queda sustraído a la decisión pública para hacer el ámbito de la decisión privada. En ese sentido, tanto la política que sostiene el gobierno en el ámbito internacional como en la ley de abastecimiento, como en otras esferas que tienen que ver con los proyectos que se vienen desplegando en el ámbito de la sociedad y la economía, tienen que ver con una esencia plebeya, con una esencia de participación, con una esencia que es lo que tiene que continuar hacia el futuro. Y en eso no podemos tener un discurso bobo. Este gobierno, nuestro gobierno, está lleno de defectos, nuestro gobierno está lleno de virtudes, pero hay un tema central que ha caracterizado y que se ha permanecido como consecuente y que es el signo de a lo que tiene que ser la continuidad hacia adelante, que es este tema que tiene que ver con la autonomía de la política en relación a los poderosos. Más aún, quiero hacer en este sentido una referencia en el mismo sentido que la hizo Horacio en relación al discurso del secretario de Seguridad, del secretario de Seguridad Berni. Porque ahí hay un tema conceptual, lo escuchaba por televisión el otro día y él decía que se había agotado la etapa de la excepcionalidad y que una vez conseguida la inclusión, se trataba de volver a la normalidad y que la presencia de la protesta social, de la manifestación callejera, etc. había tenido sentido en otras épocas, pero crecía de sentido en la actualidad. No. El signo de este gobierno es el signo plebeyo. Y la condición de la presencia popular, de la protesta social, de la presencia en las calles, no constituye un obstáculo para el gobierno cuando esto no es instrumentado por los sectores de poder. Cuando se impulsa y decididamente desde los sectores populares se lo hace para dar profundidad al proyecto vigente. Más que ser un obstáculo, es la garantía. Quitar al pueblo de las calles, pensar que llegamos a una época de normalidad, pensar en un momento donde la movilización habría terminado y las condiciones de continuidad vendrían de una pacificación que implica la desmovilización, no implica la continuidad del proyecto, implica otra cosa. Por lo tanto, hay que fijarse también en los discursos que están respaldando otras afirmaciones que no tienen que ver con la continuidad del proyecto, que no son funcionales a la lógica plebeya que tenemos en el ámbito internacional, que tenemos para poder organizarnos para confrontar al poder económico y que de alguna manera deben ser revisados porque no corresponden a lo que nosotros entendemos que es la continuidad del proyecto kirchnerista, su profundización, la necesidad de dar una pelea para consolidar lo que hemos conseguido. Bueno, eso es.